Chocan dos equipos que tienen como objetivo el semestre alcanzar los puestos de Copas Internacionales. Huracán acumula un total de 16 puntos en la tabla anual y Atlético Tucumán con 18. Con Banfield como el último en la zona de clasificación con 21 unidades, ninguno de los dos equipos quiere perder la pisada a la línea que marca el taladro en busca de un lugar en la próxima Copa Sudamericana. El encuentro iniciará a las 19 horas, con arbitraje de Diego Aval y televisación de Fox Sport Premium. El decano arrancó el nuevo campeonato local con un paso en falso con una derrota 4-2 frente a Lanús. Omar De Felipe sigue sin poder contar con importantes jugadores como Guillermo Acosta, Junior Benítez y Augusto Lotti, por lo que hará varias modificaciones respecto a la primera fecha. Uno de ellos es en el centro de la cancha con el ingreso de Franco Musis en lugar de Abel Bustos y el regreso de un defensor central importante para la estructura como lo es Jonathan Cabral. Por el lado de Huracán, pudo debutar en la liga con una sonrisa al doblegar a Defensa y Justicia por 2-1. Los dirigidos por Fran Darío Kudelka quieren mantener el envión anímico positivo y el entrenador aprovechará para guardar a Facundo Moya, quien no llega en óptimas condiciones en lo físico, para darle la chance a Jonathan Galván. Con Colón y River como próximos oponentes en el torneo, debe sumar lo máximo posible para no entrar en una racha negativa que golpee anímicamente al plantel. Las posibles formaciones son las siguientes. Atlético Tucumán saldría con Cristian Lucchetti, Agustín Lagos, Jonathan Cabral, Santiago Vergine, Gabriel Rizzo Patrón, Ciro Rius, Cristian Herbes, Franco Musis, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez. Huracán con Marcos Díaz, Raúl Lozano, Jonathan Galván, Lucas Meroja, Leandro Grimi, Santiago S, Claudio Jacob, Fabiano Enríquez, Jonathan Candia, Enrique Triberio y Jonás Acevedo. Vicente López será testigo de un importante partido por los promedios, aunque en el actual campeonato los descensos todavía no entraron en vigencia. El objetivo de tanto platense como Aldocibe es sumar de a tres para no tener que sufrir durante el 2022. Los de Mar de Plata se encuentran últimos en la tabla anual y necesitan comenzar a mejorar el rendimiento bajo la batuta de Fernando Gao. El partido tiene fecha de inicio para las 21 a 15 con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El calamar viene de empatar 2 a 2 con Gimnasia de la Plata como visitante y quiere afirmar ese punto con una victoria de local, con la llegada de Leonardo Madelon al banco de suplentes. El nivel de fútbol mejoró gracias a la idea de juego del entrenador y los refuerzos que se acoplaron de buena manera a la formación frente al lobo. Además, regresa Mauro Bogado, referente en el mediocampo del Marrón, luego de perderse el debut en el torneo por un cuadro clínico. Del otro lado de la vereda, los dirigidos por Gago cayeron 2 a 0 con patronato en Mar del Plata y siguen generando dudas en los hinchas, el ex volante de Boca. La buena noticia para el tiburón es que podrá contar con Martín Cauteruccio, que había sido baja el duelo inicial por un contacto estrecho con un COVID-19 positivo. La falta de gol es algo que preocupa Aldo Sibi y podrá apostar por el delantero uruguayo, que viene a anotar 3 goles el torneo pasado con la camiseta de Estudiantes de la Plata. La tenencia saldría con Jorge de Oliveira, Augusto Scott, Nicolás Salazar, Luciano Recalde, Juan Infante, Facundo Russo, Mauro Bogado, Hernán Lamberti, Franco Valdazarra, Brian Mancilla y Matías Cicera. Aldo Sibi con José Debequi, Emanuel Iniguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa, Leandro Maciel, Francisco Cerro, Francisco Graal, Javier Iritier, Federico Andrada y Malcom Braida.